Bueno, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador ha hecho una evaluación en diferentes áreas del trabajo realizado por el gobierno del presidente Mauricio Funes. Los resultados fueron dados a conocer este día. Uno de los aspectos a señalar es la situación en el área económica del país. Encontramos muchos aspectos positivos que señalar. El país es el de menor crecimiento en América Latina. Es el país que tiene menor inversión a nivel latinoamericano. Hemos estado estancados en el periodo 2004 al 2008, el PIB creció en promedio 2.9. Y en el periodo 2009 al 2013, de acuerdo a cifras oficiales, en este quinquenio se creció de promedio 0.8%. Bueno, la Cámara de Comercio, sin embargo, señala en este tema algunos aspectos positivos como la ley de garantías mobiliarias y las reformas a la ley de zonas francas. El presidente de esta gremial dijo que esperan que el próximo gobierno tenga éxito porque de esa forma El Salvador también saldrá adelante.